Hola a todos, soy Eric. Soy Joplin. En esta ocasión te daremos un par de consejos para encontrar al mejor candidato para construir tu página web. Antes de contratarlo, debes analizar dos cosas, su habilidad técnica y su profesionalismo. A continuación te diremos cómo evaluar su habilidad técnica. ¿Cómo se vende? ¿Está especializado en algo o dice que es experto en todo? Porque si dice esto último, cuidado, podría ser un foco rojo, pues es muy difícil estar al tanto de todos los aspectos de Internet. Y es que la mayoría se especializan en una o dos cosas, por eso te recomendamos encontrar a alguien que es experto en lo que necesitas. Otro punto importante es que investigue su trayectoria. ¿Esta es su carrera profesional? ¿Este es su trabajo de tiempo completo? ¿O solo lo hace por hobby? Aunque esperamos que se dedique a esto de tiempo completo, ¿qué pasa si es su segundo trabajo? En realidad, solo tendrá que hacerlo con base en su experiencia. ¿Esta persona te proporciona acceso directo a su portafolio o a sus trabajos recientes para revisarlos? Sí, asegúrate de obtener algunos ejemplos de su trabajo, visita los sitios que ha creado y utilízalos, así te darás cuenta si te gusta lo que ha hecho. Fíjate que no sea una captura de pantalla. Claro, porque son fáciles de falsificar. Ahora que ya sabes cómo examinar su habilidad técnica, continúa el siguiente paso, y el más importante, el de analizar su profesionalismo y ética de trabajo. Para eso, es muy importante que observe si su trabajo es de alta calidad en el sitio. Es decir, que no tenga ligas rotas, que las imágenes no estén en un formato extraño o algo así. O que tenga errores ortográficos. Si no te da confianza, no lo hagas. Otro tip es que busques si ha hecho páginas web de negocios similares al tuyo. Por ejemplo, si solo tienes sitios informativos, no es recomendable que lo contrates para tu tienda en línea. Así es, no siempre tiene que ser exactamente lo mismo, pero sí similar para que puedas evaluar. Y como dicen por ahí, la primera impresión es la que cuenta. Por eso, fíjate muy bien si usa un buen tono contigo. Si habla profesionalmente, y sobre todo, ¿cuánto tiempo se tarda en responderte? Sí, eso no es bueno. No olvides poner atención cuando interactúes con él. ¿Realmente escucha lo que necesitas y te hace las preguntas correctas? ¿O simplemente te lanza una cotización plana solo para sacarte del camino? Y cuando finalmente creas que has encontrado a la persona correcta, asegúrate que sí sea una persona real. No todo lo hagas por correo electrónico. Comunícate con él cara a cara. En caso de que no pueda, definitivamente llámale por teléfono. Te llevas bien con la persona. Te gusta su tono. Te gusta su humor. Y lo más importante, ¿puede explicarte todo acerca de la programación de tu página web? Sí, porque a veces manejan tecnicismos que en realidad son solo para engañarte y no hacer lo que realmente buscas o funciona mejor para tu negocio. Y por último, si es posible, contacta con gente que ya haya trabajado con él y pregúntale, ¿cómo fue su experiencia? ¿El presupuesto fue bueno? ¿Funcionó dentro de las limitaciones que tenían? Sí. ¿Cómo fue la comunicación con ellos? Sí, absolutamente. Además de cualquier duda que tengas. Pero no te preocupes. Hay muchos y muy buenos creadores de páginas web. Con los métodos que te mostramos, no deberás tener problemas en encontrar al adecuado. Soy Eric. Soy Joplin. ¡Suerte!